...como el de finanzas, Carlos Rodriguez. Carlos, ¿todo en orden? ¿Cómo estás? Todo en orden. Muy buena. Bueno, pues ya están aquí los invitados. Rafael García Rincón, magistrado. Estamos viendo que también ya anda corriendo aquí el otro magistrado. Bueno, pues ellos vienen acompañando al presidente electo, Andrés Manuel Obrador. Gracias. ¿Dónde? Bueno, ¿qué le puedo decir? Las personalidades que pasen. Y bueno, pues ha sido una jornada de actividad que ha tenido el presidente aquí de Colima. No obstante la lluvia, le he de decir, no obstante la lluvia, pero una lluvia que ha permitido y ha dejado que andemos para arriba y para abajo. La verdad, ya no le cabe un alfiler a la piedra lisa. Y una vez le informo y le aviso para que lo considere, si va a querer irse a la piedra lisa en este momento, ya está difícil que quepa un alfiler. Ya la verdad que desde muy temprano estuvieron ahí presentes. Bueno, pues le decía yo, López Obrador, presidente electo de este país, viene acompañado de Indira Vizcaíno, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el magistrado presidente Bernardo Salazar, gente de su staff de apoyo. Yo quiero pensar alguna en la parte de atrás, usted alcanza a ver ahí al rector, que hasta eso está el toto, el señor si se deja ver. Bueno, pues también viene Mario Delgado, Colimés, si usted lo conoce. Es ahorita el coordinador en la bancada de Morena, allá en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues Indira Vizcaíno, el gobernador, José Ignacio, él aquí está. Un saludote aquí para los buenos amigos que nos están viendo en vivo. Sí, pues un saludo con todo mi cariño para el pueblo de Colima. Buenas cosas. Sí, en la reunión. No nos quiso hacer mensaje, ¿por qué? Voy a hablar ahora. ¿En dónde? En la piedra lisa. Sí, en la piedra lisa. Vamos, te invito. Sí, le quiero. Gobernador, un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, pues ya lo vio. Más seguridad para los casos olvidados. Tengo uno. Bien, bien. Licenciado. ¿Cómo está? Bien. Bien, quisiera una cita con usted. Mucho gusto. Una audiencia. Quiero tomar conmigo. Sí, muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo te llamas? 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 Gracias por ver el video.